La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Tengo que ser más serio y más formal. Me tengo que forzar como si estuviera actuando para ser un poquito más formal en todas las cosas. Pero realmente cuando es para el Señor que Él es el digno de adoración y de honra, podemos alterar todos los planes y todo el orden que uno quiere imponer. Por eso tenemos esta mesa en esta manera. Hoy es el día especial, una cena especial, la última cena del Señor, la cual estamos recordando. Y lo hacemos de una manera distinta, como hacemos habitualmente toda la Santa Cena de cada principio de mes. Luego, primero vamos a compartir un texto de la Palabra, bueno, bastante de la Palabra, en poco tiempo. Y luego vamos a participar de la cena y al final ya le voy avisando para que usted se vaya preparando. Ayer el Señor estuvo obrando, el Señor estuvo sanando ya de ayer. Digamos que se adelantó porque la cosa empezaba hoy, pero ayer fue la precuela de la Semana Santa. ¿Saben qué es una precuela? Así la inventan a las series cuando ya no saben más qué inventar, qué hacer. Entonces se les ocurre hacer cómo es que empezó todo. Y después de la cuarta, quinta temporada hacen como fue todo al principio y le inventaron esa palabra que es precuela, no sé dónde la sacaron. En vez de secuela es una secuela anterior, precuela. El Señor empezó ayer y me tomo de parte de la palabra que predicamos ayer. Bueno, justamente en ese versículo comienzo hoy, a partir de ahí, donde le dijeron al Señor cuando fueron los discípulos a preparar la mesa para la Pascua que iba a compartir con sus discípulos. El hombre, el dueño de la casa, le dijo, ya está todo preparado, ya está todo dispuesto. Dios ya tiene preparada tu bendición, tu sanidad, tu restauración. Él ya está trabajando sobre ese tema, aquello por lo que estás pidiendo, por lo que estás esperando, aquello por lo que estás orando. Ya está preparado en el cielo, ya Dios lo tiene en su mano. No solamente faltan a veces algunas actitudes, nuestras decisiones a tomar para que eso comience a gestarse y que lo podamos recibir, pero es algo que ya está hecho y Dios ya lo tiene en su mano. Vamos a la Biblia. Primero vamos a leer todos los acontecimientos que tienen que ver con este día, el jueves santo, jueves de Semana Santa, el día del arresto del Señor y el día de la última cena. Lucas capítulo 22, voy a leer bastante, le digo, y después voy a predicar, después de leer todo eso, así que hoy me las cobro todas. Ayer me dejaron predicar 15 minutos nada más, entonces hoy, Lucas 22, 14, los acontecimientos que rodearon al Señor en el jueves de la hoy llamada Semana Santa. Cuando era la hora, Lucas 22, 14 le dijo, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas sea aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Tome esa palabra para usted. Os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, a mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los iniquos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entráis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puestos de rodillas oró. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, hereremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo, Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Casi un capítulo, a usted habrá pasado en todo esto que hemos leído, películas, historias que le han contado, historias de escuela dominical. Ahí me salían un montón de predicas en el medio que se me iban, se me podrían haber escapado en cualquier versículo. Historias muy conocidas, pero que tal vez nunca le habíamos leído así de corrido. Estos son los sucesos que le acontecieron al Señor Jesús en la noche donde Él primeramente se reúne con sus discípulos. Hace el acto de participación e instaura el nuevo pacto, el pacto del cual nosotros somos beneficiarios y que recordamos en esta noche. Y a partir de allí comienza el suceso del arresto y se prepara ese juicio falso en contra de Él, preparándole ya directamente hacia la cruz. Mañana continuaremos con la lectura de lo que aconteció en el momento de la crucifixión y demás. Y así hasta el día domingo, donde tenemos el domingo la visita del profeta Javier Arce por la mañana, junto con la celebración de la Pascua. Y antes que me olvide, porque seguro después tarde me voy a olvidar, le recuerdo lo que dije ayer, si usted capaz no estaba en la reunión de anoche. El día domingo, día de resurrección, en la celebración de resurrección. Vamos a hacer un acto profético que está dirigido por el Señor a lo que el Señor me ministró el día sábado pasado. Con el cual vamos a venir a traer delante del Señor en un momento especial, una oración especial. Usted va a traer algo que simbolice, algo de su vida que necesite resurrección. Algo de su vida que necesite revivir. Sea cualquier cosa, su economía, una situación física, un problema en su cuerpo, una relación matrimonial o un tema de trabajo. Lo que sea, algo que para usted simbolice eso, lo va a traer en ese día, lo vamos a presentar en el altar. Vamos a orar específicamente por eso y con el espíritu de resurrección. O como dice el apóstol Pablo, y el poder de la resurrección que estaba en Cristo, ese poder se va a manifestar. Y si usted lo cree, como decía la pastora, ese efecto va a llegar y esas cosas que usted trae delante de Dios van a recibir ese milagro y van a comenzar a resucitar. Acompáñenme ahora, por favor, a la primera de Corintios, capítulo 5. Versículo 7 Quiero hablarle del efecto, del significado que tiene para nosotros la obra de Jesús, lo que Él hizo en nuestras vidas. Y el efecto que hasta el día de hoy nos acompaña. Quiero hacerle también un poquito de, tal vez una puesta en escena histórica, porque a veces uno no hace mucho tiempo que está en la iglesia, o si hace mucho tiempo que está se olvida de algunas cosas, o si hace poco que está, no conoce algunos eventos que sucedieron. Entonces quiero ponerlo en situación de toda la historia, que tiene que ver lo que Jesús hizo, por qué lo hizo y qué efecto causa en nosotros. El hecho de la cruz de Jesús, la cual estamos representando también en este día y su muerte por nosotros, no es simplemente como yo pensaba en mi infancia, me producía ternura y emoción ver a Jesús crucificado. Yo miraba una estampita y lloraba y me daba lástima lo que ese hombre había hecho y me dijeron que fue por mí, pero yo no entendía por qué. Pero usted tiene que entender por qué y al entender por qué y cuál es el efecto, ese efecto va a traer sobre su vida beneficio, va a traer sobre su vida sanidad, va a traer sobre su vida restauración, va a traer sobre su vida prosperidad. Todo está dentro del propósito de Dios, de Jesucristo, el cual es para nosotros, según dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo encontró? Limpiaos pues, bueno ya me harté de tanta Reina Valera, tendría que decir limpiense, limpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La noche que Jesús murió, cuando Él luego participó junto con sus discípulos, como leímos ayer, como estuvimos leyendo hoy, se había preparado ese aposento para que ellos comieran la Pascua. Esa Pascua que era una fiesta judía, que recordaba un evento muy importante, que fue la salida de los judíos de Egipto y la libertad que Dios trajo sobre ellos. En ese mismo día, Jesús vino a hacer un acto y ese acto se transmite a nosotros. Y Pablo nos dice ahora, no simplemente es casualidad, sino que a partir de este momento, nuestra Pascua es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero que murió, Jesucristo es el que se sacrificó, Jesucristo es el que Él voluntariamente se entregó. Tuvo una discusión ahí en el pretorio con Pilato y estaban hablando sobre autoridad y poder y Pilato se quiso hacer un poquito, parecía argentino en ese momento. Se quiso hacer el soberbio, ponerse por encima y decirle, ah, si supieras quién soy yo, si yo quisiera te podría sacar, porque yo tengo poder para darte, voy a sacarte. Y Jesús le dijo, el único poder que está sobre mí es el de mi Padre que me envió. Yo soy el que pongo mi vida y si quiero la pongo y si quiero la saco. Jesucristo voluntariamente decidió hacer este sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso dice el apóstol cuando empieza, limpiense pues de la vieja levadura. Señores, señoras, y diría Carlitos Balay, ¿por qué no lactánticos? Dejemos de lado todas las cosas de la religiosidad, dejemos de lado aquellas cosas que nos han inculcado, nos han metido en la cabeza. Sobre pensamientos tradicionales, sobre sacrificio y sobre muerte. El día sábado es el día donde toda la humanidad cristiana, donde toda la sociedad cristiana va a estar llorando y lamentando, y va a estar haciendo un acto de luto en las procesiones, llorando la muerte de Jesús. Pero la muerte de Jesús no es una ocasión de llanto, sino que es una ocasión de victoria. La cruz de Jesús, elemento de tortura en los romanos, a través de esa tortura se convirtió en Jesucristo, para nosotros, para usted, en un elemento de victoria. Lo que era de tortura se convierte en victoria. Cuando usted se alinea con la voluntad de Dios, cuando usted hace lo que Dios le manda hacer, eso decíamos ayer, cuando usted obedece al plan de Dios, cuando sigue los pasos del plan que Dios tiene con su vida, aun lo que sea de tortura, lo que le sea de tropiezo, lo que le sea de perturbación, lo que le está haciendo de aflicción, Dios lo convierte en su vida en una herramienta de victoria. No mire sus pruebas como fracaso, no mire sus problemas como luchas, no mire las situaciones que está pasando como ataques del enemigo, sino tome y vea cada una de ellas como pruebas, oportunidades, situaciones que Dios le da para que usted triunfe. Herramientas de victoria. Cuando yo estoy conforme al plan de Dios, hasta la peor aflicción se convierte para mí en una herramienta de victoria. Dice Romanos capítulo 8 versículo 28, a los que aman a Dios, que bueno se lo saben y todo, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo define de una manera muy sintética y correcta todo lo que yo acabo de explicarle. Si usted vive de acuerdo al propósito de Dios, todo lo que le pase, todo lo que suceda, lo va a ayudar para bien. Entonces, dejemos de lado las cosas viejas, dejemos de lado la religiosidad, dejemos de lado el legalismo, dejemos de lado el sentirnos culpables, dejemos de lado el poner delante de Dios a otras cosas que no sea el servir a Dios. Dejemos de lado nuestra excusa, nuestra falta de tiempo, nuestra incomodidad, nuestros problemas. Dejemos de lado las situaciones que se presentan y entreguemosle la vida a Jesucristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, todas son hechas nuevas. Dejen de lado la levadura, dejen de lado la vieja levadura. Las cosas viejas pasaron. El Señor no nos culpa de pecados pasados, el Señor no nos carga de pecados pasados. Dice, no me quiero adelantar a lo que le voy a leer en unos instantes, pero dice el Señor que limpia, el redime, el saca nuestro pecado. Cuando llegamos a Jesucristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esta puede ser la oportunidad para su vida, para que usted empiece hoy a ser una nueva criatura. Literalmente significa, esa expresión nueva criatura, literalmente, dentro del contexto bíblico, significa nueva creación. Lo que Dios está diciendo, no es que usted pasa a ser un nene nuevo, no está diciendo criaturas, sino dice que usted es una nueva creación. Que por estar en Cristo, Dios lo moldea nuevamente. Por estar en Cristo, por obedecerlo a Él, por estar bajo su cobertura, Dios hace que en su vida todas las cosas sean nuevas. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Los problemas de ayer se terminaron. Las culpas de ayer ya pasaron. Los errores del pasado no determinan mi futuro. Las situaciones que yo viví, no son las que deciden cómo voy a vivir, sino que mi futuro se edifica en mi presente. Hoy, como dice el apóstol Pablo, es el día de salvación. Hoy usted puede determinar si empieza a ser una nueva criatura viviendo conforme al plan de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, decía en primera de Corintios, decía que Jesucristo es nuestra Pascua, el que fue sacrificado por su propia voluntad, se sacrificó por nosotros. Y 13, 8 de Apocalipsis dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, que dice en su Biblia. Desde el principio del mundo, Jesucristo se sacrificó por vos. Antes que nacieras, antes que existieras, antes que pecaras, antes que tomaras malas decisiones, antes que tomaras malas determinaciones para vos, antes que fracasaras, el Señor ya había provisto por tu pecado. Como dije hoy, sobre la palabra de ayer, ya estaba todo dispuesto, ya estaba preparado. El Señor sin conocerte ya te conocía, porque el Salmo 139 dice que en el vientre de tu madre, ella vio como te estabas gestando. Y dice en Jeremías capítulo 1, que antes de que nacieras, ya te santificó. Lo cual significa, te apartó, te tomó, te sacó, te eligió para estar con Él. Él conociendo todos tus errores y tus fallas, no te dio vuelta la cara, sino que Él te eligió. Romanos capítulo 5, versículo 8, le estoy tirando demasiados versículos como para que lo busque, así que simplemente anote por ahí. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que el Señor muestra su amor para con nosotros, escuche esto, en que siendo nosotros lindos, bellos y hermosos como el pastor. Che, ninguno dijo amén. No, ya estamos mal acá. En que siendo nosotros esbeltos, delgados, esta cabellera ondulada, no sé dónde quedo yo. ¿Por qué se ríe, hermano? Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el Señor te eligió, no fue porque te vio perfecto, no fue porque te vio lindo, no fue porque te vio limpio, sino todo lo contrario. Cuando el Señor te miró, dijo, qué desastre que es este tipo, si yo no vengo, se pierde. Si no lo rescato, se muere. Por eso es que él conociendo nuestras faltas, él nos tomó. Habiéndolo hecho en esa ocasión, ¿cómo Dios te va a dejar una vez que dio a Jesucristo por vos? Una vez que entregó a su Hijo por vos, ¿cómo te va a dejar por los pecados con los cuales él ya te conocía y los cuales ya te perdonó y ya te limpió? Él nos tomó, inmolado, desde antes que el mundo fuese. Éxodo capítulo 12, decía el apóstol Pablo que Jesucristo es nuestra Pascua. Otro texto largo que le viene. Habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes no será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablará toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y los celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, los celebraréis. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestas de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Sobre esta ley, es que Jesucristo se reunió con sus discípulos a comer. En conmemoración de este evento, es que Jesucristo preparó la Pascua, y es entonces donde el apóstol Pablo dice que Jesús es ahora nuestra Pascua. El evento de la Pascua fue cuando Moisés sacando a los judíos de Egipto, el Señor le manda, se lo digo por si no entendió, si no conocía el texto y si no entendió algo de la lectura, manda simplemente matar a un cordero, el mejor, perfecto, que no hubiera en el defecto, que sea macho de un año, que ya estuviera en pleno ejercicio de sus funciones, ya sea un cordero adulto, que lo mataran y con su sangre pintara la entrada de su casa, dinteri los lados de la puerta, que estuviera la puerta de su casa cubierta de sangre, para cuando llegue el momento donde Dios envíe al ángel de la muerte para ejecutar su juicio, Dios siempre está pronto a ejecutar su juicio sobre aquellos que se oponen a Él. Dios siempre está pronto para ejecutar su juicio contra aquellos que se burlan de Dios. Cuando Dios envíe a ejecutar su juicio, dice, el ángel verá la sangre sobre esa puerta y pasará por alto. Eso significa la palabra pascua, significa pasar por alto. Entonces no habrá plaga de mortandad entre el pueblo y todos serán libres de esa plaga de mortandad donde van a morir todos los hijos. Cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, cuando Jesús derrama su sangre, al recibirlo nosotros en nuestro corazón como Señor y Salvador de mi vida, la sangre de Cristo cubre mi vida como la sangre del Cordero cubría las puertas de las casas de los hebreos en Egipto. Del mismo modo, si usted alguna vez asistió o si tal vez tuvo una formación católica o si de chico fue a una iglesia católica y se acostumbró o escuchó ese, podría decir cantito, porque es parte de un verso repetido que dice, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pará que si no me viene todo acá y empiezo a recitar. El Cordero de Dios, el Cordero inmolado de Apocalipsis 13.8, Jesucristo eres el que quita nuestro pecado. Los efectos, los beneficios que Él tiene para nosotros. Repito versículos 12 y 13, lo que estamos leyendo y ya casi terminando. Éxodo 12, versículos 12 y 13. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, cuando usted recuerda la obra de Jesús y participa de la cena del Señor, el Señor quita de sobre su vida el juicio de muerte y ya no hay plaga de muerte que pueda venir a golpear su casa. Significa que no habrá sobre su casa afrenta, que no habrá sobre su casa maldición, que no habrá sobre su casa pestes, que no habrá sobre su casa enfermedad. Significa que el dictado de Dios sobre nuestra vida es vida eterna y salvación. Versículo 17 otra vez. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. La Pascua de Jesucristo, Cristo que es mi Pascua, cuando usted lo recibe en su vida, cuando usted recuerda su sacrificio, y cuando usted conmemora participando de la cena del Señor, Dios le da para usted libertad de la esclavitud. No quiero entrar o no quisiera entrar en detalles. El día, si no me equivoco, fue el miércoles pasado o el sábado, ya mucho no recuerdo, creo que fue el miércoles pasado que el Señor guió a hacer en una liberación de vicios. Si hay sobre su vida, si hubo sobre su vida, si hay algo que lo está persiguiendo, si hay alguna esclavitud sobre su vida en cuanto a los vicios, el Señor lo ha hecho libre. Si usted se siente esclavo, se siente oprimido, se siente esclavo de un trabajo, de un empleador, si usted se siente esclavo de alguna persona, o se siente esclavo de su propia vida, Jesucristo vino para darle libertad. Él nos quita de la opresión. Jesucristo te saca de la opresión. Si vos querés seguir viviendo bajo maldición, decile no a Jesucristo. Pero si querés libertad para tu vida, como dice el apóstol Pablo, que en el Señor y por el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad. ¿Quiere ser libre? ¿Vivir libre? ¿Quiere tener libertad de respirar tranquilo? ¿Quiere tener libertad para decidir sobre su casa y familia? Reciba a Jesucristo en su vida. Siga los pasos de Jesucristo. Obedezca a Jesucristo en su plan. Recuerde y participe del beneficio de la cena del Señor, de la Pascua que es Cristo para nosotros. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lintero y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dicen todos los políticos en este tiempo que el punto detonante junto con la inflación a resolver y que es un problema para la sociedad, es la inseguridad. Durante toda la campaña política del año pasado, la campaña de las elecciones, todos hablaban y se tiraban palos hablando de seguridad. ¿Quiere vivir seguro? ¿Quiere tener el mejor seguro? ¿Quiere pagar la mejor guardia civil o guardia comunal o patrulla urbana o patrulla ciudadana o coimear a la mejor policía? ¿Quiere estar seguro en su casa, en su vida, en su familia, salir tranquilo sin que le pase nada? Crea en Jesucristo. A ver, crea en Jesucristo. No simplemente que sepa quién es y venga a la iglesia. Crea en Jesucristo. El Señor le da seguridad. Mateo capítulo 26, versículo 28. Cinco minutos de mí, ya vamos a la celebración. 26, versículo 28. Cuando el Señor Jesús está haciendo lo que vamos a hacer en unos instantes y está en la mesa junto con sus discípulos y participan del pan y del vino que representa su sangre, dice el Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para... Así yo me entero de quién está leyendo la Biblia. Para remisión de los pecados. Para que sus pecados sean quitados. Tal vez a usted no le preocupa demasiado. Hoy la palabra pecado está bastante pasada de moda. Es una palabra que no vende. No, no causa ningún efecto. Pero yo podría decirle que aunque no le cause efecto, el pecado sigue obrando en nuestras vidas. Porque si usted no cree en la ley de gravedad y si de rebelde, de hacerse el soberbio, dice yo no creo en la ley de gravedad y sale del balcón y sale a caminar afuera del balcón, se va a caer igual. Aunque no crea, se va a hacer puré. El pecado y el efecto del pecado no depende de que yo crea. Lo único que depende de que yo crea es la obra de Jesucristo en mi vida. Si usted cree, usted es libre de todos sus pecados. Primera de Corintios 11.25 Lo mismo que relata Pablo de lo que acabo de leer. Asimismo tomó también la copa. Y ahora en unos instantes voy a leer esto. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace de esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Me queda un versículo más todavía, pero me detengo en esto ahora. El efecto de la Pascua, la obra de Jesucristo sobre nosotros, la obra de Jesús en mi vida, en tu vida, dice él que hace un nuevo pacto. Que haga un nuevo pacto quiere decir que no importa lo que los hombres digan de vos. Quiere decir que no importa cómo hayas vivido. Que no importa lo que te haya pasado. Quiere decir que no importa cuántos errores hayas cometido. Cuántas veces hayas caído. Cuántas veces hayas fracasado. Que no importa ni siquiera cuántas malas decisiones hayas tomado. Pareciera ser así, viendo superficialmente, que yo le estoy dando un mensaje simplista. Diciéndole, ah sí, haga lo que quiera, total. No es simplemente hacer lo que quiera, es entender el poder de la gracia y la misericordia de lo que Jesús hizo por nosotros. Y en cada momento, como este día, estamos recordando. El nuevo pacto quiere decir que aquellos que lo maldijeron, el efecto de su maldición, no tiene efecto en su vida. Los que le desearon el mal, no tiene efecto en su vida. El nuevo pacto quiere decir que lo que Dios dice es lo que va a suceder. Que lo que Dios decidió es lo que le va a alcanzar. Que lo que Dios determina sobre usted es lo que va a pasar. Y Dios dice que usted va a ser bendecido, prosperado, sanado y restaurado. El nuevo pacto quiere decir que ya no está condenado a la perdición ni a la muerte, sino que está, para usar la misma palabra, para usar la misma rima, usted está condenado a ser un hombre y una mujer exitoso, bendecido, próspero, sano, libre y restaurado. Ese es el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo no es Espíritu de juicio. El Espíritu de Cristo es Espíritu de misericordia. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, a los cercanos, che, a los que tenían helado, a los que le dijeron, Señor, mira aquello que están haciendo en tu nombre, vienen en contra nuestro. Señor, ¿querés que oremos y que caiga fuego del cielo sobre ellos? Ese es el Espíritu de... Me vienen un montón de cosas que no quiero decir. Y Jesucristo dijo, ustedes no saben que Espíritu tienen. Y muchas veces nosotros mismos nos quedamos tomados de la misma palabra y creyendo ser fieles a Dios, como el apóstol Pablo que perseguía la iglesia, tomamos el mismo, la misma actitud que los hijos del trueno. Tomamos la misma actitud que estos dos que fueron los que dijeron, Señor, oremos y pidamos fuego del cielo. Pero Dios, pero Jesús, tiene un espíritu diferente. Así que no hay sobre su vida efecto de maldición, sino que hay sobre su vida efecto de bendición. El último texto que le voy a leer, 1 Pedro 2, versículo 24. Mirá, vos me pasé un minuto. Ando mejor, ¿eh? Me tendría que dar un reconocimiento de vez en cuando. Una placa, qué sé yo. 1 Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ya le dije que llevó los pecados, ¿no? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque estamos muertos a los pecados, porque está en Cristo, nueva criatura es. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, porque para su vida ya no hay injusticia, porque dice Romano 5.1 que somos justificados por la fe en Jesucristo. Le damos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. En la cruz, en el efecto de la Pascua, en el Cordero inmolado por nosotros, en el beneficio de la cruz sobre nuestras vidas, el beneficio de esta celebración y de participar del cuerpo y su sangre, le trae para su vida perdón de pecados, le trae para su vida seguridad, le trae para su vida libertad, le trae para su vida sanidad. Y así como dice el Señor, Isaías capítulo 53, que por sus llagas, de donde se toma pedra este texto, por sus llagas, fuimos, fuimos nosotros sanados. Declaro conforme a la palabra del apóstol en Corintios, hablando de la participación de la cena del Señor, que todo aquel que recibe y participa de su cuerpo y de su sangre, como dijo Jesús en Juan capítulo 6, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen parte conmigo. No lo quería usar ese texto porque es muy fuerte a veces y al final lo mandé nomás. Si no comen mi carne y no toman mi sangre, no tienen parte conmigo. Pero utilizando esos principios es que yo le digo, al obedecer a Cristo, al seguir bajo su cruz, bajo su manto, al tomar la palabra que Él le da, al obedecer en el plan que Él ponga sobre su vida, al seguir su camino y recibir cuerpo y sangre, usted es sano de toda enfermedad, de toda violencia, de todo mal, de toda aflicción. Y todo lo que le perturbe en su mente, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, desaparece. ¿No lo digo yo? ¿Sabe quién lo dice? Se llama Jesucristo. Se llama Jesús. ¿Qué significa? Salvador. Mi Señor. Lo invito a ponerse de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín, 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30, y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Venía a encontrarte con tus sueños.